Si cuando pedís un préstamo al banco, el banco mide un interés sobre lo que te va a prestar significa que tu tiempo tiempo de uso de capital está medido en un valor puntual Si vos medís cuál es el volumen de tu sueldo por cada hora de trabajo tuya podés medir cuál es el volumen de interés de cada vez que usan tu tiempo sin tu consentimiento Vamos despacio, te lo voy a explicar en varias formas y vamos a ir complejizando este teorema sociopolítico y económico Lo vamos a llevar a cabo en una cantidad de comparaciones Si lo que yo invierto en algo incrementa su valor no se puede decir que dos empleados generados para producir un bien de calidad tengan exactamente el mismo valor de tiempo invertido en su formación si uno es universitario y el otro es un preescolarizado y un tercero es un autodidacta que supera intelectualmente a los otros dos No se puede decir que los tres se puedan medir del mismo modo Sin embargo si lo que se requiere de los tres es una misma tarea y los tres la pueden hacer idénticamente igual El valor del tiempo que se mide está siendo medido a raíz de un uso normativo ¿Pero qué pasa si ese uso normativo ocurre en un marco laboral donde a todos se les pide la misma tarea pero la efectividad de cada uno en esa tarea genera muchos más ingresos para la empresa que la que ejerce otro es decir ¿Qué pasa si de esas diferentes tres opciones sí 공 muscular Mü Ren en kun Gracias por ver el video.